¿Qué es la frecuencia dominante? Y perdón que siempre son los ejemplos, son siempre los mismos, pero es que así es como yo lo veo. Las personas que viven en ciudades muy grandes, o grandes simplemente, no hace falta que sean muy, por ejemplo, personas que viven en Barcelona, que es la ciudad que me dio nacer, personas que viven en Guadalajara, aquí al lado de donde yo estoy viviendo, claro, la frecuencia dominante de esa ciudad es muy grande, es muy fuerte. Si tú estás ahí va a ser muy difícil que tú te puedas mantener en un equilibrio de cooperación, de colaboración, de simbiosis, de armonía, de paz, porque no lo hay en el ambiente. El ambiente es de prisa, es de competitividad, es de ruido. Entonces, claro, tú tienes que ser extraordinariamente fuerte para mantenerte en una frecuencia dominante que es muy distinta a ti y eso te desgasta. Entonces, es mucho más fácil que tu realidad la puedas construir y crear más acorde a lo que tú sueñas si buscas el terreno adecuado. Lo que pasa es que eso te implica que a veces te tienes que mudar y no todo el mundo quiere o no todo el mundo cree que puede, porque la mayor parte de las veces tú propiamente te dice no puedo. Sí, sí puedes. Lo que pasa es que no te has dado cuenta de que hay algo que te está saboteando esa parte de ti. Entonces, para mí es muy importante esa idea de frecuencia dominante porque cuando tú estás en el entorno adecuado, y ahí volvemos a que el terreno lo es todo, cuando tú estás en el entorno adecuado, te va a ser mucho más fácil agarrar esa energía porque va a estar disponible para ti, porque formará parte de la frecuencia dominante de ese lugar donde estás. Si tú te rodeas de gente positiva, de gente entusiasta, de gente para la que todo es posible, de gente que ha sobrevivido a todas las catástrofes, de gente que sabe buscarse la vida por sí mismo, que sabe hacer cosas con las manos, toda esa energía queda disponible para ti en ese momento. Ahora, si tú estás todo el día rodeado de gente negativa, de gente que está en carencia, de gente que no puede o de gente de desvalidez absoluta aprendida, pues la energía disponible viene matizada por ese entorno, por esa frecuencia dominante, y ese para mí es un punto muy importante. Por eso hay que saber elegir dónde te pones, hay que saber elegir dónde puedes florecer. ¡Gracias!